Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Crea Epoxy. Yo soy Stoggers y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un reloj. Así es, vamos a mostrarte como siempre, paso a paso, para que sepas cómo se hizo este bonito reloj. Y también, permíteme invitarte hasta el final del video para que puedas ver material exclusivo que te va a encantar. Nos vemos en el video. Bueno, pues para este proyecto estamos utilizando una base de MDF de aproximadamente 12 milímetros de espesor y unos 50 centímetros de diámetro. Lo cual vamos a estar haciendo en esta parte es lijar los bordes para que no tengamos esa parte esquinada y de esa forma la resina pueda caer sobre los laterales. Nos va a ayudar mucho y aparte que se va a ver mucho mejor. Esto simplemente es una lijada superficial y una vez que terminamos eso, vamos a ponerle un poco de cinta en la parte de abajo para que el goteo se quede sobre la cinta y después sea mucho más fácil retirarlo. Una vez ya que tenemos hecho esto, pues fíjate, bien. Vamos a darle el primer y este es un primer negro ya que el efecto va a venir en colores cálidos. Y bueno, déjame comentarte. Tenemos una sorpresa en este caso. Nos acompaña nuestra amiga Fernanda que al mismo tiempo que estamos haciendo este video tuvimos un taller de espejos. Así es, un taller de espejos. La verdad, muy padre, muy bonito. Y bueno, Fer ya había terminado de hacer su parte con su espejo y dijo yo te ayudo acá con el reloj. Recuerda que en este caso también utilizamos la pistola de calor para que la parte del primer pues seque un poquito más rápido. Simplemente le estamos ayudando un poco. De otra manera, pues tendremos que esperar aproximadamente un par de horas para que ya podamos hacer el siguiente proceso. Nuevamente, pues ya te la sabes, el tema de la cinta en los laterales para contener un poquito el material y de esa manera no se nos desparrame todo. ¿Vale? También quiero invitarte a que te quedes en la parte final del video donde vamos a tener una entrevista con Fer material exclusivo para ti y puedas saber un poquito más de esto. Bien. Ya tenemos acá listo nuestro material. En este caso me han preguntado mucho oye, ¿cuánto estás ocupando? Acá simplemente sacamos el área y prácticamente lo que salió de área fue lo que estamos haciendo en gramos de material. ¿Vale? Entonces aproximadamente fueron unos 260 más o menos por ahí de material. 250 gramos y es lo que ocupamos tal cual. Bien, pues vamos a empezar a pigmentar y como principal tenemos el dorado. También tenemos por ahí, pusimos un pigmento blanco. También vamos a utilizar un poco de pigmento sólido negro y después vamos a poner un poquito de gris. Este gris nos va a ayudar también a que los colores vayan cambiando. Recuerda que puedes mezclar siempre los colores de tal forma que te agraden. Y en este vasito, como te vas dando cuenta, vamos a ir agregando uno a uno. Incluso los vamos a ir agregando de manera irregular. Primero uno, luego el otro y luego los volvemos a integrar. Lo único que sí nos vamos a hacer es mover el vasito o mover los colores. Sí, vamos a ir permitiendo que los efectos vayan saliendo por sí solos y que sea una sorpresa lo que tengamos. Vas dando cuenta, ya ahí vamos viendo un poquito del resultado y así es como se va viendo. Recuerda que si te está gustando este video, suscribirse no cuesta nada. También darle un like, nos apoyas mucho. Una vez ya que tenemos listos los materiales, vamos a hacer este movimiento súper rápido. Así de simple. Yo sé que cuesta un poquito, da un poquito de miedo, pero lo vamos a hacer. y levantamos y vemos el efecto que está saliendo. Fíjate que la verdad, te voy a servir en esto, no pensábamos que el efecto fuera a generar una... como que una parte donde se viera como la luna. De hecho, si hubiéramos pensado en colores más grises, posiblemente hubiéramos tenido ese resultado. Pero en este caso, es como un efecto de luna dorada. con cráteres muy naturales que se van a ir viendo. Y bueno, lo único que vamos a hacer es simplemente mover nuestra base hacia los lados para que el material se vaya desplazando. Y de esta manera, pues vamos a ir moviendo el material poco a poco. Incluso en esta parte, en esta parte final, donde el material no alcanza a llegar al 100%, nosotros le podemos ayudar con el guante, simplemente tocándolo un poquito. Y esto también te lo comento a ti. Si tú tienes en algún punto esta situación, puedes hacerlo así con el guante sin ningún problema. Lo que sí te sugiero es que lo hagas de una manera muy delicada. Acá simplemente le vamos a agregar un poco de contraste con estas líneas negras que la vamos a mover con la pistola de calor. Me han preguntado la pistola de calor para qué nos va a ayudar también. Pues bueno, en este caso nos ayuda también a quitar burbujas, pero sobre todo a generar este efecto. Y la tenemos en la máxima potencia para que también te des una idea de cómo la estamos empleando. Igual, otra vez le seguimos poniendo un poquito de efecto y simplemente es para que tenga un poco de contraste. Una vez ya que tenemos esto listo, pues prácticamente dejamos secar y es hora de hacer los hoyitos. Hola, ¿cómo están? Pues bien, en esta ocasión en el taller de espejos tuvimos la oportunidad de tener la participación de Fernanda que nos ayudó a hacer este efecto sobre el reloj que vamos a estar creando en este proyecto. Platícanos Fer, ¿cómo te pareció este nuevo efecto? Está padrísimo, la verdad, el poder practicar esta técnica y que no tenga un patrón, sino que simplemente te dejes llevar por la resina y que fluya. Está muy, muy padre. O sea, como que tiene esa libertad y tú nada más le vas lanzando a guía. Está muy padre. Genial, pues bueno, sigan viendo el video para ver el resultado final de cómo quedó este reloj. Nos vemos. En este caso, dejamos que el material terminara de secar un día, incluso le dimos un día más, ya que de esa manera el material termina de polimerizar o de endurecer súper bien para que ya podamos hacer estos agujeros sin ningún problema. de esta forma vamos ya integrando aquí lo que es la maquinaria para el reloj y bueno, vamos poniendo las tuerquitas, las manecillas y de esta manera este reloj terminó de una manera minimalista en la cual pues simplemente lo dejamos con las manecillas. Y bueno, es así como terminamos este reloj con este acabado súper fabuloso que casi nos quedó como una luna. Espero que te haya gustado, te haya servido de mucha ayuda y sobre todo recuerda suscribirte y darnos like para saber más de ti. Leeremos tus comentarios que tú nos escribas. Nos vemos en la próxima.